¡Las violas! ¡Las violas! Mirando su fracaso que no te mentí Se quedan sin el cuarto y le llegó su fin Cinco minutos y así sabrás Que ni el negro raba pudo ayudar Colosón y mareños la ola cultural Se les termina el curro de plata estatal Cinco minutos, nada más ¡Las violas! Gracias.